En 3, en 2, en 1... ¡Casimocho te me presenta! ¡Hola, qué tal! Soy Casimocho y estamos por fin, por fin, llegó el día! La nueva temporada de las perderías de May, temporada número 2. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué va a pasar con Trollino? ¿Está muerto? ¿No está muerto? ¿Lo va a revivir? Por la miniatura me está asustando esto, por favor. Que no sea lo que me espero, que no esté muerto, porque si no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Todavía no le dejaste un like al video? ¿Qué estás esperando? ¡Dejale un like y activá tu campanita! ¡Ahora sí! ¡Vamos a mirar el video! ¡Que comience! ¡3, 2, no, no, no! ¡Lo estoy preparado psicológicamente todavía! ¡1, no! ¡24! ¡No entiendo que no voy a contar! Bueno, faltan 2 minutos, ya arranca, vamos. Podría ser pis de vuelta, ¿no? Señor YouTube, yo le propongo que el contador sea personalizable. Que cada YouTuber pueda tener su propio contador. Eso sería genial. ¡No! ¡10, 8, 7, 6, 5! ¡Ja, ja! ¡Y no! ¡La nueva temporada está aquí! ¡1, que comience la magia! ¡Upa! ¡Muy rápida la presentación, eh! ¡Eh, sí! ¡No habrá vuelto a entrar el Chucho Amarillo en casa, ¿no? ¿Qué pasó? ¡No, no está aquí! ¡Ah, ya pasó un tiempo! ¡Ah! ¡Ah, ¡CHU! ¿Eh? ¡Seguro que no está aquí el Chucho! ¡Quiero saber qué pasó con lo anterior! ¡Mira que me he dado alergia, eh! ¡Joder, abuela! ¡Qué susto me ha dado! ¡Aquí no hay ningún perro! Esa es la casa de Timba, por lo que vemos. Está en la foto con su abuela. ¡Ay, mi niño! ¿Cómo está? ¿Tienes hambre? ¿Y qué? ¿No lo puede ver a Miquel.exe? ¿Está ahí? ¡Seguro! ¿Te preparo una lentera? ¡No, gracias, abuela! ¡No, quiero perro! ¡Ay, mi Timba! ¡Qué bonito es! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Voy a hacer una lenteja, por si acaso! ¡Mmm, guapo! Ya podrías decirle algo a tu abuela, ¿no? ¡Se supone que somos tus invitados! ¡Ah, se están quedando ahí en la casa! ¡Pero, ¿por qué es que se puede discutir con esta mujer? ¡Joder, qué rollo de casa! ¡Mike, si quieres, podemos salir un rato! ¿Para qué? ¡No me apetece! ¿No quieres ir a ver a Trolli? ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¡No lo vayas a ver! ¡No, jo, jo, jo! Mira cómo se van caminando. ¡Ese, pero no te queda con mí! ¡Ese! ¡Pero señor Alexi también es un perro! ¡Joder! Siempre aprovechan para marcharse cuando me duermo. Voy a tener que estar atento. ¡Yo estoy atento! ¡Ahí lo vi! ¡Trolli no! ¡No! ¿Se murió nomás? O sea, está enterrado. Hay una cosa que no entiendo. Se está pudriendo. ¿Por qué enterraste a Trolli en el mundo oscuro en lugar de hacerlo aquí? Allí nadie podrá encontrarle. Trolli no cero dice. ¡Es ahora sí, Mike! Me gustaría estar un rato a solas con él. ¡Claro, Mike! ¿Willi? O sea que Mickey Crack puede... Mickey Crack.exe puede viajar a la dimensión.exe e ir y volver. Trolli. Trolli. Cuando alguien se va y no volverá, deja algo aquí. Pero ya no está, me dejo atrás. Puedo sentir que al partir partió mi vida en pedazos. Hay tantos ratos que no viviré. Era parte de los sueños. O sea, de la canción. Yo pensé que la tumba se iba a romper. Alguien iba a salir. ¡Mira el espíritu! ¡Mira el pasaje que todos tenemos! Tú eras quien me agarraba al caer. Sin ti me ahogo en este mar. ¡No! Solo sé que nunca volverás. Mi corazón no late igual. ¡Uuuuuh! Está recordando todas las escenas de cuando... Pero no había patitos de ese color rojo. Está como reviviendo los momentos cuando se encontraban. De la temporada 1, mirá. Me encanta como le queda la corona a Mike. Le queda re linda. Yo no sé por qué somos así. No valoramos las cosas. Lo siento si te fallé. Pero te perdí. Que bien que canta Mike. Por favor. Que fui tan idiota. Y ahora solo pienso en estar contigo. No, se va al cielo. ¡No! Te he tenido un tiempo para todo. Yo ya he comprendido que mi camino voy a hacerlo solo. Tú eras quien me agarraba al caer. Sin ti me ahogo en este mar. Te marchaste y yo no sé qué hacer. Disculpen que me quedo callado, pero lo estoy viviendo adentro. Quiero subir a la montaña donde se encuentra, pero eso es el cielo, ¿no? Te voy a ir a cualquier lugar. Tú eras quien me agarraba al caer. Sin ti me ahogo en este mar. Solo sé que no me voy a quedar mi corazón todo la vida. Lo salvó. El espíritu. ¡El espíritu! ¡Qué lindo! Está como de un juego distinto, Trollino. Trolli, ¿falta mucho para que volvamos a estar juntos? Yo siempre estaré aquí. No, no. ¿Todavía piensas que fui un buen perro? No. Fuiste el mejor. A la piruleta. No me termines el capítulo ahí, por favor, ¿eh? No, no me termines el capítulo ahí. No me termines el capítulo ahí. No me termines el capítulo ahí. Y no encontré ningún hueso, no encontré el chocolate, sí, el chocolate, sí, lo vi, pero los huesos no los encontré. No encontré nada. No, no me termines el capítulo, papá, quería más. Bueno. Creo que todos reaccionamos de la misma manera cuando vimos que terminaba. ¡Ay, no! Quiero saber qué más pasa. Aparentemente pasaron unos días. Mike se fue a vivir a la casa de Timba con la abuela. Y no sé por qué la abuela al señor MickeyCraft.exe lo ve como una persona, debe ser. Y el perro sí le da alergia y MickeyCraft.exe no le da alergia. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué lo enterró en la dimensión .exe a Trulino? Supongo, no, la verdad que no lo sé, no lo sé. Ya me voy a poner a investigar, lo voy a mirar y vamos a hacer las 10 curiosidades. O las 15 curiosidades o las 20 curiosidades, no lo sabemos. Y de esta manera espero que les haya gustado la video de reacción y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!